¿Qué es el Riva 10? ¿Recepción? ¿Frustación? ¿Cómo estáis? Un poco de todo, ¿no? Porque sabíamos que era un partido muy importante para nosotros, ya que el Zaragoza es un rival directo para entrar en esos puestos de arriba. Pero bueno, tenemos que seguir trabajando como veníamos, que veníamos de una buena racha. Y sí, un poco frustrados porque Zaragoza no hizo más que nosotros para ir a sus tres puntos, pero sí que es verdad que aprovecharon ese fallo que tuvimos atrás y se llevan los tres puntos. ¿Hay que aparcarlo del playoff estando a diez puntos? ¿Aparcarlo de momento? Bueno, yo, como digo siempre, yo creo que hay que ir partido a partido y, pues, no sé cómo... Pues sí, están lejos, pero bueno, si ganamos como veníamos haciendo habitualmente o no perdiendo los tres puntos y siempre puntuando, yo creo que al fin y al cabo nos podemos acercar, pero hay que ir poco a poco y lo importante ahora es el llamastera. ¿Y mejor con la cantera que con los internacionales o no? ¿Por los resultados? Bueno, no. Yo creo que no tiene que ver que jueguen unos u otros o igual también es la suerte, pero yo creo que todo el grupo quiere ir en la misma dirección y tanto los internacionales como los canteanos lo estamos haciéndolo bien y hay que seguir en la línea que veníamos. ¿Qué crees que en el equipo hay el fallo respecto al que está haciendo en enero? Tampoco sé decir la clave porque no he visto repetido el partido y a mí me lo hace. Por ejemplo, me gusta verlo, pero nos metimos la que tuvimos, así como en Barcelona, a Nino la que tuvo la metió, ayer la de cabeza por mala suerte no le entró y pues ellos aprovechan ese error, pero no sé especialmente en qué fallamos, pero el campo para nosotros tampoco estaba bien porque somos un equipo que le gusta jugarla y estaba un pelín duro y en algún lado había hielo y teníamos que ir de puntillas, pero bueno, teníamos que pensar ya en el siguiente partido. Bueno, más o menos mi posición me puso en mi posición detrás del delantero y estaba cómodo porque los dos medios de centro de Zaragoza salían mucho con Neco y Merino y estaba ahí cómodo detrás de ellos, tracía bien el balón y había bandas bien, pero cuando escucharon a Neco tuve que echarme para atrás y ya el equipo se fue hacia adelante, entonces todavía me chuche más para atrás porque Nicola subió un poco para peinar balones y tal, pero bueno, mi posición media punta fue muy cómoda.